¡Suscríbete al policía! ¿Qué es el problema ahí? ¡El chimp se mató a mis amigos! Ocurrió en el 2009. Charla Nash, que entonces tenía 55 años, fue a visitar a su amiga y compañera de trabajo, Sandra. Lo que no sabía era que Travis, el chimpancé mascota de la familia, el cual habían adoptado desde pequeño, la atacaría brutalmente. Travis conocía Charla, pero aparentemente se desorientó por el peinado nuevo de la visitante. Pero el desastre se produjo cuando la mujer tomó en sus manos uno de los juguetes del simio. El brutal ataque duró 12 minutos y Sandra, en su desesperación, intentó frenar a Travis. Primero le pegó con una pala y luego lo apuñaló tres veces con un cuchillo de carnicero, pero no logró detenerlo. Finalmente apareció un oficial de policía que abatió al mono con cuatro disparos.